Hola, soy Luisa Pérez, soy trabajadora social colegiada, trabajo en la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete en el Servicio de Atención Primaria y me gustaría hacer visible lo que estamos haciendo los servicios sociales de atención primaria en esta situación de emergencia social. Desde la Delegación Provincial estamos realizando atención telefónica desde todos los servicios para atender las dudas, las inquietudes, las angustias, un poquito de todas las personas que no podemos atender directamente pero que por lo menos a veces se sienten aliviadas cuando les atendemos por teléfono. Por otra parte, desde todas las secciones de la Delegación del Servicio de Atención Primaria se están gestionando y realizando los pagos de las prestaciones más importantes, el ingreso mínimo de solidaridad, la ayuda de emergencia, las pensiones no contributivas, la pobreza energética y lo que tenga que ver con familia numerosa. Y desde la sección de básicos, por supuesto, se está trabajando también para la puesta en marcha lo mejor posible del servicio de ayuda a domicilio y la teleasistencia, que son servicios básicos en este momento. En cuanto a los municipios, pues tenemos toda la red de trabajadores y trabajadoras sociales del PRAS y de Plan Concertado en Marcha que están en contacto con alcaldes, alcaldesas, por supuesto con las personas usuarias, especialmente las de ayuda a domicilio, las auxiliares de ayuda a domicilio y bueno, gestionando todos los recursos que en este momento podemos prestarle a las personas. También están en marcha todos los equipos de intervención familiar realizando sus intervenciones de otra manera pero realizándola y los equipos técnicos de inclusión atendiendo a las personas en situación de especial exclusión. También nos estamos coordinando y colaborando con Cáritas y Cruz Roja, con otras entidades del tercer sector que tienen iniciativas, con la Guardia Civil que nos está acompañando y está visitando a las personas que están especialmente aisladas y bueno, pues con cualquier iniciativa que va surgiendo en los municipios, privada o de cualquier tipo. Así es que nada, esperemos que esto pronto termine y nos abracemos pronto. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.